La Suprema Corte de Justicia de la Nación cambió este miércoles 2 de enero de ministro presidente y eligieron a Arturo Saldívar Lelo de la Rea para llevar las riendas del Tribunal Constitucional y máximo órgano judicial de México para el periodo de 2019 a 2022. El flamante ministro presidente consiguió 7 votos, más que suficiente para llevarse el cotizado puesto. A partir de este miércoles, sustituye oficialmente a Luis María Aguilar Morales, que concluyó su gestión el pasado 31 de diciembre. Estas son las palabras del nuevo ministro presidente de la Suprema Corte. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin duda, ha sido un órgano extraordinariamente importante en la transición democrática de nuestro país. No se podría explicar la transición democrática de México sin el papel de esa Suprema Corte. Ha sido un poder equilibrador, ha sido un poder que ha sabido establecer y cuidar la división de poderes, que ha venido desarrollando de manera creativa las diferentes atribuciones que la Constitución da a los distintos órganos de gobierno y de poder. Pero ha sido también ante todo una defensora y desarrolladora de los derechos humanos de todas las personas. Pero lo cierto es que toda esta riqueza de nuestro trabajo no ha podido llegar a que la gente lo comprenda y lo conozca. Tenemos un compromiso para estar más cerca de la gente, para comunicar mejor, para tratar de dialogar con la sociedad, para que sepa que parte de su bienestar, de sus derechos y de su defensa se da precisamente en esta Suprema Corte y en el Poder Judicial de la Federación. Y cuando hablamos del Poder Judicial de la Federación no podemos olvidar lo más importante que tiene este poder, que son las juezas y jueces magistradas y magistrados federales. A ellos les expreso mi reconocimiento y mi apoyo. Defenderemos su autonomía y su independencia. Defenderemos la independencia judicial de todos y cada uno de los jueces federales, porque defender la independencia judicial es defender los derechos humanos de todos, es defender el Estado de Derecho, es defender la seguridad jurídica. La independencia judicial no es una entelequia, es un presupuesto indispensable para que haya un Estado constitucional de derecho. Iniciaremos un diálogo constructivo y fructífero con los otros poderes. Independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es romper el diálogo. Dialogaremos siempre partiendo del supuesto de la defensa de nuestra independencia. Mi compromiso con la independencia judicial lo avalan mis nueve años como ministro. Mi conducta a lo largo de estos nueve años ha sido de manera inalterable defensora de la independencia. Sin importar las coyunturas políticas y sin importar los costos, he antepuesto el respeto a la Constitución y la defensa de los derechos humanos a cualquier otra consideración. Mi compromiso en esta presidencia no puede ser diferente. Pero debemos recordar que la independencia judicial no es una cuestión teórica, es algo que se defiende todos los días con nuestras sentencias, con nuestros proyectos, con nuestros votos, pero también con nuestra conducta pública y privada. Exhorto a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación para que sigamos siendo dignos de esta independencia que nos otorga la Constitución y para que podamos recobrar la confianza en la ciudadanía en bien de nuestro país, en bien de todas y todas las personas que habitan aquí. Porque México está pasando un momento problemático, pero los momentos de crisis también son momentos de oportunidad. Tenemos una gran oportunidad de transformar el Poder Judicial, de renovar el Poder Judicial, de hacer las cosas mejor para beneficio de todos. Les agradezco mucho su confianza, les agradezco mucho su amistad y estoy seguro de que estos cuatro años trabajaremos intensamente en beneficio del pueblo de México. Los méritos no serán del presidente de la Corte, los méritos serán de todas y cada una de los señores ministros y también de todos y cada uno de los jueces federales. Porque reitero, los jueces federales son nuestra mayor fortaleza y los jueces federales son precisamente lo que permiten que este país goce de gobernabilidad y de Estado de Derecho. El Economista Televisión. El Economista Televisión.